Se han muerto dos veces, acabamos por eso, güey. Los güeyes que hay que irnos en barrera y se es por eso, güey. Vamos a meterlo, vamos a meterlo, vamos a meterlo. Vamos a meterlo todo. Vamos a meter, güey. Bueno, si qué, vamos a meter. Ya, ya lo ve. Ya la recusí, güey. Qué guato, ya. No, no, no. No, no, no. Hey. Hey, you got it, you got it, you got it, you got it, you got it. You got it, you got it. You got it, you got it. I'm sorry, you got it, man. We'll do it again. Come on, piña. Come on. Now we can show up, come on. I don't care. I'm sorry. We're from Manavata, our country's from Calvillo. Hey, we're from Calvillo. ¡Diam! ¡Bro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vete y hace que ya se! ¡Oh, shiit! 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 ¡Oh, shiit!